Bueno chicos, aquí seguimos, vamos a abrir, vamos a dormir Y una cosa que yo quería ver era, el contenido descargable si era igual Exactos ¿Qué coño será? Eso me lo iba a preguntar yo mismo Creo que el juego tiene 14 capítulos, creo, no 15, eso es lo que me ha dicho Pero bueno, vamos a ver, ahora es la poli y me vuelven a llevar a la cárcel Como la última vez que me llamaron a mi puerta Me cago en la puta, no puedo abrir en pijama ni entrar a casa, tío, en serio No está en el hotel, ¿no? Hay coches más feos, tío, podrían hacer los coches un poquito más bonitos Supongo que sabes que Clemente ha muerto con todos los demás Mira, Mito, sé que Falcone tuvo algo que ver Y me preocupa que quiere eliminar al resto de la familia ¿Y a mí qué me importa todo esto? Ya, bueno, mira, cuando te fuiste, siento lo que Clemente te hizo Pero se merece lo que le ha pasado Me importa una mierda de ese viejo cabrón De hecho, no me importaría trabajar con la Malocone Ahí va Ya está, va, esto me ha llamado ¿Qué tal tema? ¿Te refieres a antes de que mataran a la mitad de los amigos? No sabrás nada del asunto del hotel, ¿verdad? No tengo ni idea de qué me haces Es curioso, porque ese día se cargaron a un amigo de Joe en el aparcamiento Y pensé que los dos estaríais implicados ¿Un amigo de Joe? Perseguimos vehículo a la fuga Ya sabes, ese puto chaval que iba a Freddy con Joe ¿Cómo se llamaba? Mikey o Mickey, yo qué sé, ¿cómo coño se llamaba? ¿Cómo su padre? Sí, sí, justo ese El chaval tenía la voz de Minnie Mouse Sí, lo había oído Entonces no estuviste allí aquel día ¿Estás seguro? A ver cómo te lo explico Joe y yo salimos ese día para ocuparnos de un encargo del jefe No voy a decir más Sabes, da lo mismo El chaval se ríe de Mikey Pero, ya verá Joe La próxima vez búscate un disfraz mejor que un bigote falso, gilipollas Os vi a un kilómetro de distancia ¿Te parece que no hablemos de esto ahora? Perseguimos vehículo a la fuga No te preocupes, cumplisteis con vuestro... 10-4 Vamos, que nos pillaron completamente ¿Una vez piensas que te iría mejor dedicándote a otra cosa? Si te soy sincero No, esto es lo que se me da bien Sí Y supongo que se gana más pasta que siendo un puto taxista Después del asunto del hotel pensé en irme de la ciudad ¿Dónde voy a ir? Me voy a ir Por eso he venido a ver ¿Era tu último recurso? Gracias No es por nada, pero porque has recorrido a mí Y no has ido a ver a Joe Mira Joe es majo Pero no querría que hablesen Ya sabes a qué me refiero Vamos para adentro, a ver qué pasa No sé si es una trampa o no Siempre cumplo mi palabra, ¿no? Toma No te lo gastes todo de golpe Gracias ¿Y Joe? Ah, estaba aquí antes, pero se ha ido Parecía enfadado Últimamente siempre parece enfadado Ya, ¿y te extraña? Escucha, tengo que hablar algo contigo ¿Qué? ¿Es importante? Ahora estoy ocupado con Vichy Planea algo contra nosotros y no sabemos cómo ni por qué Tengo que arreglar esta mierda Creo que te interesa bastante unirme Bueno, vale, pero que sea rápido Me ha llamado alguien que trabajaba para Clemente No sabe si iremos a por el resto de los hombres de Clemente o no Eso está bien Por lo que yo sé, el jefe no tiene nada planeado por ahora A no ser que intenten alguna estupidez Vale, también me ha preguntado si puede unirse a nosotros ¿Sí? ¿Quién es? ¿Amigo tuyo? Hice algunos trabajos para Clemente con él, ¿sabe lo que hace? Ya, vale, dile que se pase Bueno, en realidad... Está aquí Sí, bien Que pase Vente acá, Henry Ojo, ven, ven Así con dos deditos Eddie, este es Henry Tomasino Henry, este es Eddie Scarpa Encantado, señor Scarpa No me llames, señor Scarpa Mis amigos me llaman Eddie Y siéntate, Henry Así que... Vito dice que quieres unirte a nosotros Sí, ya no tengo trabajo Y no me importa todo lo que ha pasado Eres inteligente Pero dime algo antes, Henry Clemente y Vinci planeaban algo contra nuestra organización Bueno, no suelo meterme en esas cosas, pero... Una vez estaba con Luca Gurino en el local de Leo Galante Y Luca insistía en que Falcón estaba involucrado en negocios sucios Y que había que hacer algo Creo que intentaba volver a Vinci contra vosotros Qué cabrón Seguro que hablaba de drogas a pesar de que trafica con ellas Sabe que Vinci está totalmente en contra Seguramente engañó al pobre viejo Así que por eso planea atacarnos Claro Debemos anticiparnos ¿Otra vez? Oye, si no lo hacemos primero Frank lo hará Hay que librarse de Galante Sin él, Frank Está jodido Leo Quería mantenerte al margen Pero no tenía a nadie más que pudiera hacer algo así Creo que es la oportunidad perfecta para que Henry demuestre lo que vale ¿Qué me dices, Henry? ¿Lo harás? Si me aceptan cuando acabe el trabajo Claro Exacto Ocúpate de Leo Y tú, Vito Me quedaría más tranquilo si fuses con Henry para garantizar que todo sale bien No digo que mates al tipo personalmente Solo conduce el coche, espera que acabe y vuelve Pero si te parece mal, puedo pedirse... ¿Qué le voy a hacer yo? ¿Qué me dices? Lo siento, Eddie, no puedo Leo fue como un padre para mí en la casa Ostras, es verdad Sí, lo entiendo Te las tendrás que apañar solo, Henry Puedes contratar ayuda si quieres Pero asegúrate de que nadie sospeche de nosotros Leo vive en Hyrule Claro Qué duro, tío Estará listo Vale, pues mejor vete ya Hasta luego, Eddie Qué duro Claro, pero Ha sido buena idea traerlo Aunque la cague, nadie sabrá que fuimos nosotros No, no creo que Henry la cague Mejor Bueno, Vito Hoy no tengo nada más para ti Pero Pásate mañana, ¿vale? Sí Hasta luego, Eddie Adiós Hombre, es un poco... Una putada Vamos a ser claros Avisa Leo Amigo Me lo imaginaba Un placer, señor Escalenta 3.000 pavos Solo, ¿sabes? Por todo lo que he hecho Me pilla la poli Y el fragante No me pilla Porque me apetece Ahora he de salvar a Leo Y esta familia Se va a volver contra mí Como si lo viera Vamos Joder Con la gente Tío En serio Que asco me dan Vamos 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 Me he pasado de listo Hay muchísimos furgones de estos blindados Como si estuviese moviendo mucho dinero en esta época Es que no sé si me va a dar tiempo Me va a quedar bastante justo Es que no puedo dejar que se carguen a Leo Es el tío que me ayudas a ir de la cárcel Es el que me ayudas a ir de la cárcel Eso era como una traición He roto la puerta a la casa Pero bueno, da igual Es por una buena causa Mira con cuánto... No, ni rocón Leo ¿Estás aquí? ¿Cómo has entrado? Fuera, o te meto a esta pistola por el culo Leo, Leo, bajo eso Soy yo, Vito ¿Vito? ¿Qué coño haces aquí? Leo, no hay tiempo para hablar Tienes que salir de aquí Vienen a por ti ¿Cómo? Sube, Vito Se me enfrían los pies ¿Quieres un trago? ¿Que si quiero un trago? Oye, ¿de qué coño vas? A ver, ¿qué está pasando? Mira, Falcone te quiere muerto Ha mandado a sus hombres Tienes que salir de aquí ¿Por qué iba a hacerlo? Falcone ha oído que Vinci planea atacarlo Porque Clemente mintió Y dijo que estaba metido en temas de drogas ¿Mintió? Veito Carlos Falcone trafica con drogas Todo el mundo lo sabe Clemente trató de meterse en el negocio Y Falcone se libró de él Ahora quiere librarse también de nosotros Antes de que vayamos a morir ¿Cómo sabes todo esto? Tengo mis fuentes ¿A qué venías? ¿Para qué? ¿Estás en hilo qué? ¿Por qué te van a matar? ¡Cállate ya, por el amor de Dios! ¡Vístete y vámonos! ¿Y por qué no nos cargamos al asesino enviado por Carlos? Tenemos la ventaja No sabe que lo esperamos No puedo hacerlo Conozco al tipo Le conseguí el trabajo ¿Lo contrataste para matarme? No exactamente No hay tiempo de explicaciones Llegará en cualquier momento Espera aquí Me vestiré ¡Mierda! ¡Ya están aquí! ¡Mierda! Henry no puede verme Debemos escondernos antes de que suba Madre mía Qué rayada A lo mejor cabemos ¿Estás loco? ¿Los dos juntos? No soy marica No pienso encerrarme en un armario con otro tío No te acerques No te acerques No me apartas No me apartas de tú Shh Calla Dime que eso es tu pistola Cállate Bueno ¿Qué coño? Hola Henry ¿Eres tu amigo? No, solo quiere colgar la chaqueta Vale, venga, afuera Ya era hora de que salierais del puto armario Sentaos ¿Qué coño pasa aquí? Mira Henry, leo es amigo mío, ¿sabes? Me ayudó cuando estaba en la cárcel Él me salvó la vida Gracias a él soy de la familia No sabía que Eddie iba a ordenar matarlo Tenía que avisarle, debes entenderlo Sí, pero tú debes entender que no puedo permitirme fallar con esto Si dejo ir a Leo, Falcone pensará que le he jodido a propósito y me matará Joder, Henry, soy tu amigo Sabes que haría lo mismo por ti La amistad no tiene nada que ver, Vito Esto es un negocio Y si fallo, estoy acabado No puedo permitirlo Acerté un trabajo y tengo que terminarlo Si no quieres mirar, puedes irte Y no te preocupes Nadie sabrá que estabas aquí Mira, Leo me dijo que todo esto es porque Falcone trafica con drogas Rompe las reglas y quiere librarse de los que lo saben ¿Y qué? Los únicos que no rompen las reglas son Frank Vinci y Leo Y ellos no son los que me pagan Vito, gracias por todo Pero vete ya Mi vida ha sido larga y buena No merece la pena que arriesgues el cuello para que un viejo viva unos años más No, Leo Tiene que haber otro modo Vito Vete Lo siento, Vito Nadie sabrá que estabas aquí Pero que no te vean cuando salgas, ¿vale? Yo no me iría No me voy a ver No me dio Me debes un gran favor, colega. ¿Pero qué? Hola. ¿Leo? ¿Quieres un trago? ¿Qué ha pasado? Hemos hecho un trato. Voy a desaparecer. Desde que mi esposa murió no tengo nada que hacer aquí. Y de todas formas pensaba retirarme a un lugar cálido. Wow, menos mal. Primero, salgamos de aquí antes de que tu amigo cambie. Sí, sí, vámonos. Que bueno, está en la puta. Que no puede ir por allá, tiene que salir por aquí, ¿no? Hombre, ahí, mierda. Joder, vaya cochazos tú. Vito, ahora llévame a la estación, si no te importa. La ciudad me ha tratado bien, pero es hora de decir adiós. ¿Vas a ir en pijama? Por supuesto. Prefiero seguir vivo en pijama a morir en un terno. ¿Vas a contarle a Frank qué ha pasado? Por supuesto. No te preocupes, no voy a mencionarte. Ya tienes demasiado por lo que preocuparte. Gracias, Leo. La situación se ha... complicado y deprisa, ¿sabes? Pues sí, Vito. ¿Pensabas que ibas a hacer el juramento que te pondrías un traje elegante y luego todo iba a ser una juerga? Carlos siempre fue un tipo turbio, incluso para lo que se estila en este negocio. Llevo años advirtiendo a Frank. ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a desaparecer. Pesejimos vehículo a la fuga. Cojaré el primer tren para los Heben, haré unas llamadas y solucionaré mis asuntos. Luego iré al aeropuerto y me iré a algún sitio cálido. Mañana a estas horas estaré en la playa bebiendo uno de esos zumitos con sombrillas. Está claro que si Carlos me quiere muerto, quedarme equivaldría a comprar un billete solo de ida a la morgue. Es aquí. Gracias por todo, Vito. Solo prométeme que no vas a ser tan estúpido como lo has sido hoy al arriesgar el cuello para dar unos cuantos años más de vida a un viejo. Disfruta de las vacaciones. Qué grande, tío. Qué tema grande. Un tío grande, ¿eh? Leo. Nos ha ayudado, le hemos ayudado, le hemos pagado, digamos, la deuda que teníamos con él de la cárcel. ¡No, no! ¡No, no! Ha portado muy bien con nosotros. No me cabe ninguna duda. Se me mete este coche, me lo voy a llevar. En mi caso está ahora a la derecha y luego a la izquierda, no sé. Ya me lo sé de bueno. ¿Es un gran borde? Quizás le llaman a la derecha de la caja. Ahora es lo que pasa. Te llaman tus pies y tu comida está lista en un parque de minutos. No necesitas llegar a la entrada. Wow. Antes de lo que sabes, no necesitas ir a la casa para una comida de la comida. Ya le traigo a ti. Y para esos saberes de la escena de rolo, probablemente necesitas mirar una línea de trabajo diferente. Oh, Dios. Las horas del disappointed que vivimos, ¿no? A la hora de que alguien o algo, ya verás. Vito, no sé qué hacer. No puedo volver a casa. No quiero volver a verlo. ¿Qué ha pasado, tío? A Eric. ¿Tu marido? ¿Y eso? Bebe y se va de juerga todo el día. Y él... Un momento, ¿te pega? No, pero está viendo a alguien y lo sé. ¿Él te pega? A veces... Hijo de puta, lo mataré. Vito, por favor, no le hagas daño. Pensé que podrías hablar con él. Te escuchará. ¿Dónde está? No lo sé. Tiene un amigo que vive en River Street. Vale, vale, tranquila. Todo saldrá bien. Mira, escucha. Cuando estés mejor, vete a casa. Hablaré con Eric. Si no lo voy a sacar para llamar a Eric, no te preocupes. Vale, Vito. Pero no le hagas daño, por favor. Tranquila, iré a hacerle entrar en razón, ¿vale? Ya verás tú qué razón. Ya verás tú qué razón. Ya verás tú qué razón. Vamos. ¿Y cómo sabe mi hermana que yo vivo ahí? Imaginaos lo habré dicho, ¿no? Para que nunca más antes haya venido a esa casa. Y no vamos así. A ver, ¿qué estoy haciendo, tío? Sí, es aquí. Sí, es aquí. Oh, my God. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Quién? Oye, ¿quieres un poco? Es mierda de la buena. Eric. ¿Es ese? Ah, Eric. ¿Qué diablos haces tú aquí? Estoy ocupado, ¿vale? ¡Lárgate! Qué botellazos ha llevado. Creo que deberías estar ocupado cuidando de tu esposa, gilipollas. Te voy a enseñar yo a pegarle a una mujer. Mi hermana, cabrón. Bueno, bueno, que me pone fino a Eric, qué tonto. Qué cara tonto tiene y me está poniendo la cara como un filete. Madre mía, costuma que me va a pegar. Considera esto un aviso. Si vuelves a tocar a mi hermana, te mato. ¿Entendido? Sí. De ahora en adelante te quedarás en casa, no te drogarás ni beberás. Y te asegurarás de que sea feliz. Si me entero de que no es feliz, te encontraré y acabaré el puto trabajo. ¿Entendido? Sí. O sea, a cuidar a mi hermana. Vale, se acabó la fiesta. Y se acabaron las juergas con este tío para siempre. A no ser que queráis que venga aquí y os haga lo mismo. ¿Entendido? Hala. Toma por culo de aquí ya. Y me voy a casa a dormir, coño. Estoy cansado. Pesadilla. Tengo que estar acostumbrándome a... acostumbrándome a todos los asuntos turbios. Esto que llevar yo. Son un teléfono. Creo que tampoco lo puedo coger, así que... ¿Dónde coño está mi coche? No puede ser. Me lo han quitado tío, ¿en serio? La gente es la polla, tío. La gente es la polla, tío. La gente es la polla, tío. Vamos, rápido. Houston. ¡Ostras! Me ha bajado. El coche es Houston. Amigos, qué leche le da. Siempre me doy golpes, tío. Soy su normales. Me doy unas hostias, tío. Tengo que coger el teléfono, pero primero bebemos algo. Y ahora cojo el teléfono. Vito, soy Francesca. Eric ha vuelto a casa molido a palos. Dijiste que no le harías daño. Se ha debido de meter en una pelea. Se ha estado mezclando con Gentuza. Ha pedido perdón por todo, Vito. Ha prometido tratarme bien. Ahora todo está bien. Lo dejarás en paz, ¿verdad? Lo que tú quieras. Pero si te vuelve a hacer daño, lo mato. Escúchate, Vito. Ya no te conozco. Mira, aléjate de nosotros, ¿entendido? Simplemente, aléjate. No sé, no sé. O sea... ¿Me pide? No sé, no sé. No sé, no sé. O sea... ¿Me pide? Me acaba de pedir. No lo entiendo. ¿Qué cojones tengo que hacer? Me iré a dormir, como siempre. Siempre que he pasado me iré a dormir. No, pero no lo entiendo. O sea, no lo puedo entender. Me pide que le ayuden. Bueno... Bueno, 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 bueno. ¡Incendiad la casa! ¡Depresa! ¡Arde, cabrón italiano! ¡Arde! ¡Mi casa! ¡Joder! ¿Por qué la gente me odia, tío? ¡Mi coche! ¿Podría disparar a mi coche? No, esto no es mi coche, pero da igual ¡Corre! He perdido todo el dinero, he perdido todas las armas ¡Joder! ¿Qué coño son esos, tío? ¡Bo! Nanando, chaleando En mambo Mambo, chaleando En mambo Esta canción es de algún otro juego, no sé de cuál Mambo, nanbo Chaleando En mambo Mambo, chaleando En mambo, mambo Chaleando Mambo, chaleando Mambo, mambo Chaleando Es que, Dios, ¿cómo voy cuando se meten, tío? Mambo, la lesión Vaya leche me la he dado, tío Llevo el coche destrozado. Joe lo va a flipar, ¿sabes? Ah, mira, ahora me pone que esta casa es mi nueva casa. Joe Bárbaro. Joder, ¿cuántas veces te voy a amar? Un momento, ya voy, ya voy. ¡Lol, qué guapada de departamento! ¿Estabas de barbacoa en ropa interior? Sí. ¿Puedo pasar? Ah, sí, 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 claro. Te prepararé algo de beber. Qué guapo, ¿no? Qué coño chulo, ¿eh? Qué coño le ha pasado a tu casa. Lo he retocado un poco. ¿Qué te parece? Sí, es... Diferente. Ahora es un lock, tío. Sí, la verdad es que un poco fea la decoración sí es. A ver, cuéntale lo que nos ha pasado. ¿Qué demonios ha pasado? Toma, bebe esto. Estos putos irlandeses tarados. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué han hecho? Han intentado matarme, joder. Y me han quemado la puta casa. Hijo de puta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quieres ocuparte ya de los irlandeses? Ya te digo. Vale, tranquilo. Tómate una ropa. Se mueve, así de repente. Echa un vistazo a mi armario. A no ser que quieras ir de cazaría en ropa interior. Gracias. Creí que no ibas a decir... A mí me gustaría ir en ropa interior por la calle. Es algo que siempre me ha gustado. Hola, soy Joe. Un puto disfraz de payaso. Sí, ya lo sé. Pero necesito un favor. Esta noche, un puñado de irlandeses han intentado matar a un buen amigo mío y han quemado su casa. Quiero saber quiénes son y dónde están. Eh, si no me lo dices, vas a tener preocupaciones más graves. Mickey Desmond. Ah, sí. Eso lo explica todo. ¿Dónde están? Sí, conozco el lugar. Muy bien, gracias. Por fin te pones elegante. La camisa me la tienes que devolver. Ya no hacen ropa, sí. Sí, no me extraña, ¿sabes? ¿A dónde vamos? Al Hill of Tara. Donde se reúnen los irlandeses, en Kingston. Te contaré el resto en el coche. Vale, vámonos, ¿no? En mambo. Todos con camisas iguales. No hay más, ¿sabes? Yo que sé dónde está Joe. Yo me salgo fuera, tío. Venga, sube. Venga, sube. Mira cómo está el coche. Pero este es tonto. No vamos a subir a este coche. Tú eres tonto, Joe. No me molesta, tío. Venga pinta, Joe. Vale, ¿has oído algo últimamente de los irlandeses? No, nada. ¿Por qué? Los irlandeses tienen un nuevo jefe. Se llama Mickey Desmond. Hay unos cuantos que quieren ocupar su puesto, así que está intentando demostrar a todos que va en serio. ¿Y qué demonios tengo que ver yo con eso? Brian. Era primo de Desmond. Debí imaginármelo. Apuesto dinero a que ahora mismo está allí, descojonándose con los demás irlandeses de mierda. ¿Nos vayamos aquí a ocuparnos de él? Ese es el plan. Parece que no quedan muchos, así que supongo que podríamos arrasar el lugar, sorprendernos y acabar con ellos. ¿Me gusta este plan? Gilipollas. He de que quepar mi casa. Vale, llegaremos en un minuto. Perfecto. Joder, necesitarás un arma, casi se me olvide. Sí, si consigues una estaría fenomenal. Si no, los mataré a hostias. A mí te da igual. Debería haber un... Perseguimos vehículo a la fuga. Gracias. Recibido. Con suerte nos juntamos con la poli y los irlandeses, ya verás tú qué gracioso. ¿Listo, Vito? Venga, vamos a por esos cabrones. ¿Listo, Vito? Ya te lo dije. Lo perseguí, pero escapó. Ese cobarde huyó. Pero lo encontraré. Y cuando lo haga... El que huyó fuiste tú. Gilipollas, eh. Tú... Tú tienes cojones. Y con esta música. No querría ponerme a malas contigo. ¡Muérete ya, cerdo! Venga, subnormal. Venga, subnormal. Venga, muere, cabrón. Venga, venga. Venga, venga. Ya voy. Sal de tu agujero, puta rata. Venga, rata. Eso. Ay, soy tonto. Le empezo a golpear a un metro. Soy subnormal, eh. I'm so subnormal. Ya te lo dije. Lo perseguí, pero escapó. Que sí, que escapa... Que tú sí cojistes, cabrón. Pero lo encontraré. Y cuando lo haga... El que huyó fuiste tú. Gilipollas. Joder. Tú... Tú tienes cojones. Cierto. Allá voy. Estás muerto, joder. Me fallo muchas balas ahí. Tengo algo para ti, cabrón. Vamos, Vito. Vamos por culo de nombre. Lo tengo acorralado. Sal de tu agujero, puta rata. Muere, cabrón. ¿Qué haces? Se toman un café, el hecho normal este. Es de tonto. Uno, pero uno de toda la vida, ¿sabes? Soy el mejor. ¡No! ¡Ese cabrón me ha disparado! ¡No! ¡Ese cabrón me ha disparado! No querría ponerme a malas contigo. ¡Venga, da la cara! No he intentado ir a la maricona. No hay más en ese coche. ¡Vamos, que se escapan! ¡Vamos, conduce tú! ¡Tague el coche y salga de ahí! ¡Tenemos a un hombre caucásico armado! La que he llegado antes de entrar. Sois un hombre. Perseguimos vehículo a la fuga. Recibido. Que disparare, ¿no? Joe? Estaría bien. ¡Ostras! ¡Esto te pongo! ¡Oye! ¡Ese conducirá! ¿Qué pasa? ¿Estás ciego o qué? Joder, que me ha costado ahí estaruzándome. Suéltalo. ¿Sabes que conduces como mi abuela? No está bien. ¡Vamos, Vito! ¡Tenemos que acercarnos! ¡Mierda! ¡Los hemos perdido! ¡Salgamos de aquí! Bien. Necesito un trago. Bueno. Asunto solucionado, ¿no? Sí. Pero eso no me devolverá mi casa. Tranquilo. Los negocios van bien. Vas dinero para una nueva muy pronto. Pero que sea cierto. Pero que sea cierto. Vámonos a casa. No le voy a coger. No le voy a coger. Te propongo algo mejor. Toma estas llaves. Son del apartamento de Marty. Su madre me ha pedido que lo venda. Mientras tanto, puedes usarlo. Gracias. Supongo. No me lo agradezcas, amigo. Eres muy viejo para dormir en mi sofá. Además, acabo de comprarlo y no quiero que lo eches a perder. El apartamento de Marty está en Oyster Bay. Madre mía. ¿Ya estás mejor? Pues no. Lo que hemos hecho no me sirve de desagradio. Oye, todo lo que se quemó solo eran cosas, Vito. ¿Cosas? Eran mis cosas, John. ¿Por qué crees que hacemos lo que hacemos para comprar cosas? Trajes, coches, tías, casas... Me toca empezar de cero otra vez. Toda mi pasta estaba en la casa. Me prometí que no volvería a ser pobre y que no acabaría como una puta rata de embarcadero. Recibido. Eh, te entiendo. Tranquilo, ya se nos ocurrirá. Pero... Eso espero. Para ti el vaso siempre está medio lleno, eh. Que lío, tío. He destrozado el motor. Venga, anda, vamos. Que me va a durar el motor otro viaje. Vamos a llevar a Yugo a su casa. Vale, nos vemos. Hasta luego. Siento lo de esta noche. No, no pasa nada. Madre mía. Bueno, chicos. Eh... Pues espero... Que os haya gustado este capítulo. Vamos a dejar por aquí. Y... Nos vemos en el siguiente, chicos. Hasta la próxima. Adiós.